Dani, buenos días. Gracias por conectarme. Muy buenos días. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Como siempre, es un placer para nosotros poder conversar contigo y tratar de ayudar a la gente que, bueno, a veces le toca pasar por estas situaciones tan nada agradables, porque efectivamente chocar no es nada agradable. Muchas veces cuando la gente tiene un accidente, aunque sea leve, simple, mejor dicho, igualmente se queda como paralizada. Me imagino que habrá pasado eso, que mucha gente dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué angustia? Porque efectivamente lo que viene después es lo complicado. Exactamente, y es muy difícil, especialmente en este país. Uno como inmigrante viene, viene a trabajar, a luchar, y de repente te chocan, te quedas sin salud, te quedas en carro, no sabes qué hacer, y muchas personas dicen, ¿me voy de la escena del accidente? ¿O intercambio la información? ¿O qué hago? O sea, no quiero causar problemas. Y justamente venimos a decirle hoy que los inmigrantes, las personas que están aquí, ya tengan documentos o no, tienen derecho a hacer un reclamo por accidente. Y esto es un derecho que le da la ley, que tal vez en nuestros países no exista este derecho, pero en Estados Unidos sí. ¿Y a qué tienes derecho? Bueno, el derecho al arreglo de tu carro y un vehículo de renta, si está en la policía del culpable, el derecho al tratamiento médico, a recuperar tu salud y a que te paguen 100% todas las deudas médicas por el accidente. Y derecho a una compensación monetaria, quiere decir dinero en tu bolsillo, si fuiste lesionado después del accidente. Es el comentario de que aunque la persona no tenga documentos, es factible que esta persona que esté conduciendo, por ejemplo, no tenga licencia. Y con todo y eso puede ser, de alguna manera pudiera ser compensado, Hanna. Exactamente. Y si una persona no tiene licencia, no tiene documentos, no tiene seguro, está aquí indocumentada 100%. ¿Aún tiene derecho? Y la respuesta es sí. La persona tiene derecho a exactamente todos estos derechos que hablamos, como si fuera un ciudadano americano, porque es una ley que ampara a todos los inmigrantes en los Estados Unidos, mientras tú seas la víctima. Obviamente, si fuiste el culpable, si te dieron un ticket, esta ley no funciona. No, no, esto es importante, porque efectivamente muchas personas, como bien comentabas antes, de pronto tienen un choque y quizás su situación, digamos, su estatus en el país no está del todo legal. Y lo primero que hace es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué problema o qué implicaría el hecho de que yo diga a la persona que choqué, mira, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, yo me llamo, yo te llamo, tú me llamas, cuadramos, mira, me pagas tú a mí este choque o yo te pago a ti el choque, lo que sea, como ser arreglo. ¿Qué implicaciones tiene eso, Hanna? Bueno, nosotros como abogados no lo recomendamos porque yo creo que la víctima siempre sale perdiendo en estos casos. No solamente te chocaron, no solamente posiblemente tienes lesiones para el resto de tu vida, pero ahora estás a la merced de que el culpable decida pagarte o no. Y si no te pagas, si ellos se niegan a pagar, ¿qué pasa? Más del 50%. Tengo historias horribles de todo esto. Entonces ahora tienes que llamar el seguro del culpable a ver si ellos quieren pagar o no porque no hay un reporte de policía. Ya no hay nada que te ampara. Entonces muchas veces en ese caso recuerden que el seguro del culpable está para representar al culpable y para ayudar al culpable. Entonces el seguro del culpable se lava las manos, dice lamentablemente no voy a pagar absolutamente nada y la víctima se queda con todas las deudas Inclusive he tenido personas con deudas del banco que se han quedado con, le afecta su crédito porque se quedaron con esa deuda, se quedan con dolor y una serie de consecuencias. Así que ahorrese ese dolor de cabeza, se lo estoy diciendo, porque en Estados Unidos también un abogado de accidentes como nosotros es completamente gratis. Usted no tiene que pagar de su bolsillo y lo más seguro y sensato es tener un abogado Si consigues tu vehículo chocado al tenerlo estacionado, por ejemplo, en un mall, ¿se llama a quién? ¿Debo llamar directo al seguro o puede llamarlo a ustedes, por ejemplo? Bueno, sí debe llamar directo al seguro en esos casos porque nosotros como abogados le presentamos a las personas que son lesionadas, que tienen lesiones después de un accidente Si es solamente daños al carro, usted lamentablemente tiene que lidiar con el seguro directamente Exacto Pero ojo, los seguros nunca responden, nunca quieren ayudar, así que usted tiene que insistir muchas veces ¿Qué ocurre cuando no estás en condiciones físicas para tomar evidencias? O si de pronto quedas inconsciente, comentan por aquí Eso nos ha pasado a nosotros muchas veces que un familiar nos llama ya cuando el cliente está en camino a la ambulancia o al hospital y una de las cosas que nosotros hacemos es mandar un ingeniero un ingeniero con un título de ingeniero que ellos van a la escena del accidente y cuando la persona no está apta para tomar fotos, videos ni nada estos se llaman casos catastróficos y toman la información de los carros toman la información de la caja negra del carro del culpable, también de la víctima ¿Y qué es la caja negra? O sea, es como una máquina dentro de tu auto que toma y guarda toda la información de a cuántas millas por hora tú ibas, cuándo frenó, cuándo aceleró y esto nos ayuda a nosotros que si la persona no tiene, no se recuerda, no tiene memoria del accidente con la caja negra podemos nosotros básicamente buscar toda esta evidencia y retroceder a ver qué pasó en el accidente Así que es súper importante, especialmente si usted tiene evolución severa que en algunos casos de pronto hay cámaras de seguridad ¿Esto también puede ser tomado por parte de ustedes, por su equipo, Jani? Definitivamente nosotros hacemos una investigación completa no solamente las cámaras de seguridad, las cámaras de los mercados también nosotros tenemos acceso a las llamadas del 911 si un testigo estaba pasando por la carretera, los reportó si alguien llamó al 911, todas esas grabaciones nosotros tenemos acceso a ellas inclusive hace como tres meses hubo una clienta que yo tuve que estaba en una gasolinera y la persona culpable se fue a la fuga, se fue de la escena del accidente y en la gasolinera estaba grabada la cámara y ahí pudimos tomar toda la información, buscar a quién era el culpable encontrar la chapa, inmediatamente con la chapa nosotros tenemos un récord que buscamos el seguro o en el final del caso pudimos obtener 50 mil dólares por nuestra cámara Gracias a esa cámara Mira, una de las preguntas que siempre surge cada vez que conversamos la persona que me choca no tiene seguro muchas veces, bueno, tengo entendido que tú tienes la obligación desde el punto de vista, o sea, para poder conducir tu vehículo tienes que tener algún tipo de seguro, ¿correcto? Exacto, es requerido bajo la ley pero dependiendo del estado muchas personas no tienen O sea, hay muchas personas que prefieren no asegurarse cosa que me parece bien delicado porque, bueno, a la hora de una situación tú no sabes que nadie te responde, ¿no? Si no estás asegurado Pero, ¿qué puede hacer en todo caso esa persona? Como pregunta Carlos por aquí si esa persona que no tiene seguro me choca ahí no tengo nada que hacer Lamentablemente, si no hay seguro nosotros como abogados no podemos hacer nada porque nosotros nunca demandamos a la persona directamente sino nosotros demandamos a los seguros y es por eso que es importante de que la gente dice me va a afectar con mis papeles, me va a afectar con mis documentos No, es simplemente un acuerdo entre tu abogado y la compañía de seguro donde tú obtienes un beneficio de una compensación monetaria Pero, efectivamente, si no hay un seguro lamentable no hay nada que pueda hacer Sí ha pasado muchas circunstancias que el culpable esconde qué seguro tiene Así que, ojo, tenga cuidado porque nos han llamado a los clientes el culpable le dice yo no tengo seguro nosotros cuando tenemos estas computadoras que corremos nuestros softwares y podemos ver y sí le sale seguro a la persona y sí hemos podido abrir un reclamo y obtener compensación pero lamentablemente las personas se asustan tienen miedo tergiversan la historia y a veces cuando dicen que no hay seguro Conozco el caso de una persona que tuvo un choque y recibió en su casa directamente a, no sé si son abogados o funcionarios haciéndole una especie de cita no era una cita pero era como un reclamo directo a la persona ¿Esto es factible? Lo que entendí es que llegaron hasta su residencia con documentos que debía firmar porque había una demanda en contra de bueno, en su contra por un choque del cual fue el culpable pero esta persona lo había dejado todo en manos del seguro pero al parecer pues como que algo más allí hubo debe haber habría que investigar un poco más ¿no? me imagino Sí, a lo mejor fue la demanda que en Estados Unidos hay que servir una demanda con una policía y la policía te tiene que entregar la demanda directamente en tus manos So, puede ser eso que estarías hablando pero una vez más siempre cuando se establece una demanda la policía te la tiene que entregar en tus manos sin embargo la demanda va directamente al seguro algo que es muy diferente aquí en los Estados Unidos cuando tú demandas el seguro y lo demandas en corte nunca puedes poner el nombre del seguro en los documentos legales el jurado nunca se puede enterar que hay un seguro simplemente se pone el nombre de la persona culpable así que eso es para que el jurado no se influencie si tiene que pagar más dinero o no porque hay un seguro involucrado sin embargo las leyes obviamente se saben aquí se conocen y los otros días nosotros fuimos a un juicio final donde la compañía de seguro había ofrecido cero no había ofrecido ni un dólar cero por un año y medio nos tuvimos que ir a corte pelear y el jurado decidió cuatrocientos mil dólares por nuestro cliente o sea cada vez que hay un accidente de este tipo un accidente de vehículos aunque sea siempre siempre hay un juicio te consulto porque no lo conozco no sé no 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 siempre hay un juicio de hecho el noventa por ciento de nuestros casos se termina en un acuerdo financiero un acuerdo entre seguro y la persona bueno nosotros somos los intermediarios que exactamente que facilitamos todo esa ronda de negociación usualmente son negociaciones de seis siete veces nunca se acepta la primera oferta pero hay dados casos por ejemplo mi cliente tenía cincuenta y cinco años de edad era manager de un podio tropical y la compañía de seguro insistía por cualquier razón de que él estaba lesionado porque ya era un viejo y no porque era por resultado del accidente y nosotros así todos como que como que un viejo con cincuenta y cinco años este hombre este pobre hombre no tiene ni un historial de accidente su récord médico de salud y ellos a veces como dice uno se encarnan en un caso y no quieren dar el dinero y es por eso que es bueno tener abogados de litigios abogados que peleen por usted menos de diez por ciento de los casos van a juicio final de acorte pero si es importante que usted tenga un abogado que sepa hacerlo como nuestro team nuestro equipo son ciento cincuenta personas abogados de litigio abogados de negociación abogados de todo tipo para que su caso si tiene que llegar a ese nivel usted sienta que está representado comentan aquí alguien me chocó se dio la fuga pero la placa quedó en el área tenemos toda la información del conductor este nunca apareció y mi seguro tuvo que pagar todo porque conducía un carro rentado entiendo eso esa es la pregunta bueno o te consulta qué puedes hacer te repito esta persona chocó se dio la fuga o sea la otra persona pero la placa quedó en el área y quedó toda la información o ellos tienen toda la información del conductor que nunca apareció bueno no sé si consultaste con un abogado o no si tienes la placa la mayoría de las veces nosotros podemos buscar a quién le pertenece ese carro y si esa persona estaba asegurada en nuestros registros va a salir automáticamente lo más importante es que si pasó recientemente que lo hagas dentro de los 14 días porque recuerda que ya después de los 14 días no puedes o no tienes derecho a hacer un reclamo si vives en la Florida si vives en Nueva York tienes hasta 30 días porque también tenemos oficinas en Nueva York pero recuerden si ustedes tienen duda de un accidente me pueden mandar un mensajito privado yo personalmente respondo pueden llamar al 855-555 en este momento tenemos un equipo 24-7 y yo siempre digo llame en 10 segundos no en 10 minutos le vamos a decir tiene caso o no tiene caso lo mejor de todo es que no no le hacemos perder el tiempo porque si usted yo siempre digo si usted no gana nosotros no ganamos así que porque le vamos a hacer perder el tiempo mejor llame averigüe si tiene caso no en el estacionamiento de un condominio te dan un golpe le dan un golpe a tu vehículo y uno pide si pueden ver los videos y se niegan ¿puede hacerse algo? definitivamente si si tú llevas haces tu reporte de policía muchas veces la policía va a ir contigo al condominio y le va a pedir ver los videos si obviamente tú ellos no tienen derecho a bajarte ese video a mandártelo por un email por un teléfono celular pero si tú tienes derecho a ver esos videos y con tu teléfono le puedes tomar un video a ese video que eso es lo que sucede muchas veces con nuestros clientes así que ve con la policía porque tú tienes mi hijo fue atropellado al ir cruzando hacia el bus escolar un representante se pasó el stop del bus y se lo llevó Dios eso es horrible de verdad eso es gravísimo porque además en un o sea el ¿cómo se llama? el stop del bus tú tienes que respetarlo Sergio si tú ves tantas tristezas con niños que yo veo todos los meses especialmente en el mes de agosto en el comienzo de clase es muy duro ver yo como mamá de verdad que me pongo a llorar porque uno se siente muy triste ver estas cosas porque las personas están distraídas pero ¿qué pasó en ese caso? Ah bueno la persona dice que al final seguro aprueba su monto total de 10 mil pero las las facturas del hospital son mayores de 21 mil entonces no sé si realmente la persona hizo la me imagino que habrá hecho su denuncia pero a quien se le reclama en este caso o todavía se puede hacer algo no sé si está dentro de los lapsos que están establecidos bueno basado en los biles médicos que ella está hablando que son más de 10 mil dólares quiere decir que la persona fue al hospital el niño en este caso fue al hospital así que definitivamente estás bajo dentro de los 14 días sin embargo cuando estás mencionando una compensación de 10 mil dólares significa que te dio un carro pequeño un carro regular si te dio el autobús debes tener una póliza comercial de más de un millón de dólares así que es importante que busques un abogado puedes llamar a nuestras oficinas o que si tienes un abogado que el abogado haga una investigación profunda sobre los seguros que aplican en este caso porque obviamente un bus es una póliza comercial y estamos hablando de más de un millón de dólares que es importante para cubrir esos gastos médicos que tienen y a tu niño no le debe este comentario me llama la atención recuerdas el caso de Brownsville donde fueron arrollados varios migrantes en una parada de bus esta persona te consulta en ese caso por ejemplo se está utilizando un fondo un fondo el fondo del departamento de compensación para víctimas de crimen ¿cómo se hace en ese caso si el culpable en esta oportunidad fue un delincuente? o sea el delincuente tiene que pagar o no sé bueno hay muchas veces y me habrá tocado a mí que le hacen dos tipos de cargos el civil y el criminal cuando es un cargo criminal el estado de la florida o el estado de texas en este caso el state attorney se encarga de hacer el caso criminal corriendo junto con las evidencias del caso civil pero en este caso se divide en dos casos en dos jurisdicciones el abogado civil se encarga de la parte económica nosotros somos abogados civil que obtenemos compensación monetaria para las víctimas y el state attorney el abogado del gobierno se encarga del caso criminal que es la parte para que va a ir a cárcel no va a ir a cárcel te recomiendo que esté escribiendo por aquí que fuera la que comentó uno de los casos que no ha tenido respuestas del abogado etcétera yo te recomiendo que en todo caso consulte con con el equipo de Hany de pronto te pueden ayudar no sé porque te repito no sé tienes que ver cada caso no me imagino Hany claro claro exactamente lo que sí le recomendamos que usted se puede cambiar de un abogado completamente gratis pagando el mismo costo del abogado un abogado aunque haya tenido dos tres o cuatro eso es importante porque si usted no se siente satisfecho con su abogado a lo mejor hay muchos abogados que no hablan español no entienden lo que usted está pasando todo es por un traductor y es muy cuesta arriba es muy pesado así que yo quiero que sepas que tienes derecho a cambiarte de un abogado antes de cerrar el caso si ya tú aceptas la oferta ya básicamente no lo puedes hacer así que hazlo antes de que sea de un abogado te preguntan ¿tienen representación en todo Estados Unidos? bueno ya Hany ha comentado que están en Nueva York aquí en gran parte de la Florida y también en Texas ¿no? y en Orlando también tenemos oficinas en el área de Kissimmee para todos los venezolanos lindos ahí en Kissimmee tenemos oficinas allá así que tenemos oficinas en personas en Miami en Orlando en Nueva York en la quinta avenida en Manhattan para todos los que viven en Nueva York y bueno también en Texas estamos ayudando a todas las personas si usted tiene una duda si usted no está en esa área mándanos un mensaje si no lo podemos ayudar le podemos referir al abogado correcto como estábamos hablando los otros días bueno hace meses ya como 8 o 9 meses me escribió un venezolano de Wyoming me decía aquí no hay abogados ¿qué hago? nosotros le buscamos un abogado se lo referimos y meses después me escribió estoy feliz gracias a Dios por ayudarme con el abogado correcto y él estaba feliz con la compensación que había recibido porque nosotros en esta área nos conocemos cuáles son los buenos cuáles son los malos así que no se confían donde quiera que estén en cualquier parte de Estados Unidos si de pronto no opera directamente el equipo de World Law Group de Hany y de todo su equipo pues igualmente pueden contactarlos ellos les van a referir como bien comentaba Hany a otra persona que de pronto pueda ayudarnos y quizás trabajar su caso en particular otra pregunta bueno este comentario la amiga Hany dice que hubo reporte policial en todo caso si hubo reporte policial creo que hay argumentos en todo caso ahora hubo un choque de un accidente llámenos escríbenos ahora mismo y te vamos a decir con más precisión o sea nosotros podemos dar hipótesis podemos dar opinión pero en un caso legal las evidencias es lo que vale o sea el reporte policial las fotos los videos eso es lo que nosotros podemos decir con certitud si hay un caso si no hay un caso y no te cuesta nada la consulta así que eso es lo mejor que puedes hacer porque todo lo que estamos diciendo aquí es hipótesis al menos que veamos amigas amigos los invito a que contacten directamente al equipo de Hany ya tienen su cuenta arroba Hany Martínez es la cuenta de Instagram pero si quieren hacerlo más formal contáctenos directamente en el número telefónico el 855-365-6755 para que se acuerden 855-DOLOR55 y a través de su número telefónico pueden contactarlos y ellos les van a orientar y les van a indicar que es lo que más les conviene y también estudiar su caso Hany como siempre muchas gracias muchas gracias gracias por la invitación y estamos aquí para servirles a todos ustedes así que saludos a todos y bendiciones bye